La de hoy y la de la próxima semana. Se trata del oficio de la política, este es el nombre que le puse a este taller, a este seminario, a este curso. El oficio de la política porque es un curso dirigido a gente que pretende hacer política o que hace política. No es un curso académico dirigido a estudiantes que pretenden tener una formación sociológica o politológica, no es la ciencia política lo que aquí vamos a plantear, no porque esto no sea importante, sino porque este no es el objetivo del curso, sino de la política práctica, la política de hecho, el ejercicio de la política, el arte de la política, si quieren o como yo prefería decir el oficio de la política. Política, en muchos casos, para compañeros, compañeras que son militantes políticos, que son activistas políticos, por lo general en movimientos o en un partido como Morena, que son de oposición, que son críticos y que son de izquierda. Es decir, hay que hacer política desde la izquierda o desde el movimiento social en resistencia y hecho en un modo específico de hacer política. No estamos planteando otro tipo de enfoque político que podía ser legítimo, pero no es el que nos interesa. Y decía yo en la primera sesión, y lo repito, que este tipo de política, este oficio de la política, se aprende haciendo política, se aprende participando en movimientos políticos y sociales y se aprende en los libros, pero básicamente en los libros no tanto de los teóricos de la política y no porque estos sean irrelevantes, sino de aquellos que haciendo política práctica, siendo activistas a su vez y a veces grandes dirigentes políticos, se han tomado tiempo para escribir sobre su experiencia, se han tomado tiempo para reflexionar sobre la política. Y decíamos en la primera sesión que los personajes más importantes de la política del siglo XX o aún antes no solamente condujeron revoluciones o encabezaron gobiernos o formaron partidos, sino que por lo general dejaron una copiosísima obra literaria de política. Lenin sería un ejemplo, Mao sería otro ejemplo y estamos hablando ahora de marxistas, pero hay otros, muchos, que también escribieron desde la experiencia de la política sin necesariamente estar adscritos al pensamiento de Marx. Las cuatro sesiones están dedicadas a cuatro bloques temáticos, voy a enumerar los que ya vimos. Ética y política fue el primero y ideología también en la primera sesión. La pasada fueron las contradicciones, el tipo de contradicciones que enfrentamos en la sociedad, tanto económicas como sociales como políticas, y las cuestiones que tienen que ver con el programa, programa mínimo, programa máximo, programa sectorial. Y ahora en esta tercera sesión vamos a ver estrategia y correlación de fuerzas, a estos conceptos básicos para cualquiera que quiera o que esté involucrado en un proceso político. Repito, la estrategia, el camino, el curso de un proceso de resistencia o de lucha y la correlación de fuerzas, cómo se van midiendo las posturas respectivas de los diferentes actores a lo largo de este proceso. Pero antes de entrar en el tema o en los temas de hoy, quisiera un pequeño recordatorio de los temas de la semana pasada. Hablábamos de contradicciones, contradicciones principales, contradicciones secundarias, contradicciones antagónicas que no pueden resolver más que derrotando a quienes están confrontados con nosotros, contradicciones no antagónicas que se pueden resolver mediante un acuerdo, mediante una negociación. Y hablábamos en este contexto de programa, un programa estratégico, un programa máximo, un programa de largo plazo y un programa que puede ser más corto, un programa más alcanzable, más realizable y de corto plazo. Y simplemente para que quede más o menos amarrado los conceptos que estoy tratando de transmitir, pondríamos un ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en México en esta coyuntura del 2018. Para muchos, no necesariamente para todos, pero en mi caso personal, esta es la visión que yo tengo, México como el mundo, no únicamente México, la mayor parte del mundo, funciona sobre la base de un sistema, de un sistema económico, social, político, que es el capitalismo. Un sistema que genera contradicciones, un sistema que genera injusticias, un sistema que genera desigualdad, un sistema que por ende genera gobiernos habitualmente represivos o habitualmente que no responden a los intereses de las mayorías, sino a los intereses minoritarios de quienes tienen el poder económico. Y el sistema capitalista es un sistema que presenta contradicciones, contradicciones profundas, contradicciones antagónicas, diríamos para emplear un término que se empleó en la sesión pasada. La contradicción entre pobres y ricos no es simplemente que unos son más listos que otros y han tenido más suerte y han acumulado alguna riqueza y otros no se esfuerzan y no han tenido oportunidades, sino que es una relación estructural. Lo que sucede es que los ricos, que son una pequeña minoría, lo son precisamente porque se aprovechan del trabajo de los pobres, que son la enorme mayoría. En el capitalismo hay, quienes así lo vemos, esta es la idea que proponemos, una relación de explotación que explica la pobreza extrema y la riqueza extrema. Esta es una relación de explotación que opera a través del mercado, que opera a través del trabajo, que opera a través del intercambio desigual en los productos, que opera de muy diferentes maneras. Y esto genera un tipo de gobiernos que por lo general sirven a los intereses de una minoría, es decir, gobiernos oligárquicos, que en el caso de México sirven a los intereses de los poderes fácticos, es decir, de la gente que tiene dinero. Esto plantea una contradicción, una contradicción estructural. Algunos pensamos que este sistema, este orden económico, social y político, que es el capitalismo, tiene que ser cambiado por otro. Somos, dicen algunos, anticapitalistas. Pero el anticapitalismo es un objetivo estratégico. Cambiar el capitalismo por otra cosa no es un asunto de mañana o de pasado mañana. No es, sin duda, algo que vamos a resolver en el 2018. Es una tarea que algunos nos proponemos, que algunos no vamos a ver cumplida y realizada, porque estamos ya muy grandes y seguramente le va a llevar más tiempo que el que nosotros tenemos de vida. Pero ¿qué creemos que es una tarea que hay que realizar? Es un objetivo estratégico de largo plazo y es una contradicción profunda y estructural a la que queremos o quisiéramos ayudar a resolver. Pero esto no quiere decir que vamos a estar luchando contra el capitalismo y simplemente contra el capitalismo y por un objetivo estratégico y de largo plazo siempre. Perseguimos objetivos de más corto plazo y quisiéramos enfrentar, atenuar o resolver contradicciones más cercanas a nosotros y más manejables. Para decirlo en pocas palabras, hoy estamos viviendo dentro del capitalismo en una etapa particularmente dolorosa, particularmente dañina para las mayorías, para el pueblo. Lo que se ha dado en llamar neoliberalismo. El neoliberalismo es una etapa, es un modo específico de ser del capitalismo, que es un sistema histórico de larga duración, muy heterogéneo y muy diverso según los países, según los tiempos. Pero en estos tiempos neoliberales, que tienen ya más de 30 años, y en los que hemos vivido los mexicanos, cuando menos desde el gobierno de la Madrid, y luego el Salinas, y luego Cedillo, y luego los dos gobiernos del PAN, y luego el regreso del PRI, este sistema neoliberal es un sistema particularmente cruel, particularmente canalla, particularmente salvaje. Es un sistema predador, predador de la naturaleza, predador de la sociedad, empobrecedor y represivo. Y esta es una contradicción específica, el neoliberalismo. Y contra ese neoliberalismo sí podemos luchar aquí y ahora. No es inevitable vivir dentro del neoliberalismo. Tenemos ejemplos en nuestra América de países que se han liberado no del capitalismo, pero sí, cuando menos, de esa forma particularmente salvaje del capitalismo que llamamos neoliberalismo. Los llamados gobiernos progresistas de América Latina, del cono sur sobre todo, marcharon por un camino con más o menos éxito, con más o menos tropiezos, que era apartarse del neoliberalismo. Algunos criticaban que no eran anticapitalistas. Bueno, en ese momento no podían y no eran anticapitalistas. Pero sí, diríamos, para plantearlo en términos muy dramáticos, desobedecieron las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Y esto, en ese momento, era salirse el huacal. Es decir, separarse de la ortodoxia neoliberal para hacer un tipo de capitalismo, finalmente capitalismo un poquito menos injusto, un poquito más redistributivo, un poquito más soberano, un poco más nacionalista y, sobre todo, menos represivo. Es decir, darle a sus pueblos o conquistar a estos pueblos una mayor dignidad, una mayor igualdad, una mayor libertad. Creo que en esta tesitura estamos hoy en México. Algunos somos anticapitalistas, pero no va a ser para mañana que acabemos con el capitalismo. ¿Qué es lo que tenemos para mañana? Y literalmente para mañana. Tenemos cuatro semanas, un poco más, para tratar de alcanzar este objetivo concreto y específico. Bueno, vamos a darle un viraje a este país y apartarlo de esa senda neoliberal que es la que nos ha llevado a una situación extremadamente desastrosa. Esta es la contradicción inmediata, la contradicción más aguda, la contradicción más urgente, que sí podemos atacar, que sí podemos corregir, que sí podemos superar, no será fácil. Tampoco salir del neoliberalismo es un asunto de un día para otro, va a costar trabajo, pero es factible, es la tarea inmediata, esto se puede hacer en el corto y en el mediano plazo. Y después iremos marchando por un camino que ojalá, ojalá se aleje cada vez más del capitalismo salvaje en el que hemos vivido hasta ahora. Entonces tenemos una contradicción inmediata, el neoliberalismo, y una contradicción más profunda y más estratégica sería el capitalismo o las del capitalismo. Y hoy por hoy nuestra tarea es, bueno, acabemos con este modelo neoliberal, ese modo de hacer política neoliberal, ese modo de estructurar la economía neoliberal que está provocando los daños que está provocando. ¿Se entiende lo que yo trataba de plantear? Tenemos una contradicción inmediata, resoluble, de corto plazo, relativamente corto plazo, y una de mayor plazo, y las dos son importantes, pero hay que marchar como que por etapas. Bien, si hemos definido un objetivo, si hemos definido un proyecto, un programa, en este caso, para el caso de México, un programa anti-neoliberal o post-neoliberal, como le quieran llamar, un programa en donde vamos a buscar crecimiento, no sólo acumulación de capital para unos cuantos y expansión de los negocios de las transnacionales, sino crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento económico, sino un crecimiento económico redistributivo, es decir, un crecimiento económico en el que las mayorías, los trabajadores, también se beneficien. Si vamos a buscar que este crecimiento económico sea un crecimiento económico sostenible, es decir, no un crecimiento económico a costa de la destrucción de la naturaleza, cosa muy contraria a lo que se está haciendo hoy con las empresas mineras, con las hidroeléctricas, con las urbanizaciones salvajes que están acabando con el entorno. Bueno, si queremos todo esto, si tenemos un programa, lo que necesitamos es el camino para llegar a eso. No sirve de nada decir yo estoy en contra del capitalismo, o yo estoy en contra del neoliberalismo más concretito y más cercano, y yo quiero una sociedad en donde haya justicia, redistribución, un gobierno democrático, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a llegar a eso? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el curso? Bueno, ese camino, ese curso le llamamos estrategia. Si tenemos un proyecto, si tenemos un programa, necesitamos una estrategia para cumplir ese programa. No sirve de nada, de nada, estar repitiendo una vez más, yo quiero una sociedad así, yo quiero un México así, yo quiero que no haya esto y que haya esto otro, si no decimos cómo lo vamos a alcanzar. Pongo un ejemplo, no para criticar, pero sí para mostrar la debilidad estratégica de ciertas propuestas. Hay muchos compañeros notables y conocidos y de muy buena fe, que hicieran un cambio para México, que hicieran un cambio justiciero, libertario para México, y que lo conciben como una nueva constitución. Si México tuviera una nueva constitución, que recuperara los elementos justicieros que se le fueron quitando a la constitución del 17, los sucesivos gobiernos que la modificaron, y además incorporar ideas nuevas, que son ideas del siglo XXI, tendríamos una constitución que es la que nos describe el país en el que queremos vivir. Queremos un nuevo país y para eso vamos a hacer una nueva constitución. Lo cual está muy bien, es muy generoso, es una idea muy buena. Esa, la idea de tener una nueva constitución y un nuevo país. Y a veces se reúnen intelectuales, activistas, dirigentes sociales, ONGs, y en reuniones colectivas tratan de ir diseñando los elementos de esta nueva constitución. Pero uno se pregunta, ¿cómo vamos a hacer que esta nueva constitución, que estamos elaborando entre muchos, sea la constitución de este país en el que vivimos? ¿Cómo vamos a llevar la constitución a ley? ¿Cómo vamos a hacer que esta descripción del país que queremos sea real? Y ahí como que falla. No hay una estrategia o no hay una estrategia clara. La constitución es un elemento programático importante. Claro que lo es. Nuestra revolución se propuso hacer una nueva constitución. Teníamos una constitución, había que hacer que valiera esa constitución, pero finalmente había que hacer una constitución del siglo XX. Teníamos una constitución del siglo XIX. Y la revolución se propuso, se propuso cambiar la constitución, pero había un camino, el camino era la revolución, el camino era el derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz, el camino era la conformación de una alianza de fuerzas sociales heterogéneas y diversas que pudiera negociar en una convención. Primero fue la convención de Aguascalientes, después fue la constitución del XVII en el constituyente de Querétaro, pero lograr conciliar diferentes puntos de vista y construir el proyecto. Y esto estaba siendo en un momento en que había un gobierno revolucionario, que era el gobierno de Carranza. Algunos dirán que no era muy revolucionario. No, no era muy revolucionario. Era bastante tibio. Pero era el gobierno que hacía posible que hubiera una nueva constitución. Ahora tenemos el gobierno del PRI. Y ese gobierno no va a facilitar que hagamos, no nos va a decir, sí, compañeros, reúnanse, por favor, el poeta Sicilia, el padre Concha, y pues redacten una constitución y yo voy a proponerse al Congreso. No, esas cosas no son así. Se necesita haber hecho una revolución, se necesita haber derrocado al gobierno de Díaz, se necesitaba un nuevo gobierno que ya había derrotado, y lo fundamental es la reacción, y convocarse todas las fuerzas políticas y discutir cuál era la nueva constitución. Y se hizo la constitución del 17, y esa constitución después aplicarla fue otra vez un trabajo muy, muy pesado. Entonces, se requiere un camino, una estrategia. En los países de Cono Sur, insisto en ello porque son nuestros vecinos, se han hecho nuevas constituciones en lo que va del siglo XX, en este periodo de movimientos y de gobiernos de izquierda. Se hizo una nueva constitución en Venezuela, se hizo una nueva constitución en Bolivia, se hizo una nueva constitución en Ecuador, por ejemplo. Muy avanzadas, por cierto, la de Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza como derechos. La Pachamama, dicen ellos, tiene derechos, hay que reconocérselos. En todos los casos reconocen que son países plurinacionales, es decir, que los pueblos originarios tienen derechos autonómicos. Son constituciones muy buenas, pero no se juntaron unos cuantos intelectuales a escribir la constitución. Fue necesario que los movimientos sociales derrocaran gobiernos, fue necesario que surgieran nuevos partidos, fue necesario que hubiera gobernantes que apoyaran la nueva constitución. En el caso de Venezuela fue Hugo Chávez, y después de Hugo Chávez en el gobierno se hizo una nueva constitución. Y en el caso de Bolivia fue Evo Morales, después de que Evo Morales llegue al gobierno se hace una nueva constitución. Y en el caso de Ecuador fue Correa, una vez que Correa es presidente, entonces se hace una nueva constitución y se aplica. Si me estoy explicando, se requiere un camino. Y si no tenemos un camino, estamos hablando por hablar. Suena muy bonito, somos muy anticapitalistas, pero no tenemos una estrategia. Necesitamos una estrategia, necesitamos una ruta, un camino. En la próxima sesión hablaremos de táctica, para que no nos confundamos. A veces hablamos de estrategia y táctica como si fuera lo mismo. La estrategia es el curso general hacia el objetivo mayor que perseguimos. La táctica son los pasos inmediatos y concretos. Podemos avanzar, retroceder, movernos un poquito a la izquierda, tener una alianza, luego cambiar la alianza. Pero el curso general es el curso estratégico. Y ese no cambia, no cambia de un día para otro. A veces hay que cambiar la estrategia. Pero la estrategia no es. Hoy se me ocurrió que ya debemos de cambiar la estrategia, y ahora ya vamos a hacer la revolución por la vía armada, y ya no la electoral. Algunos por ahí andan diciendo esas barbaridades. Señores, hay una estrategia definida. Estoy hablando ahora de Morena. Es una estrategia definida que establece un camino. Y ese camino puede cambiar y se puede modificar. Pero cuando las circunstancias así lo ameriten, no es un asunto de cada día. En Morena hay un dirigente, Andrés Manuel López Obrador, que si tiene una virtud como político es claridad estratégica. Hasta terco es. O sea, él se fija un objetivo estratégico y un camino, y no se mueve de ahí. Y uno dice, pero hay que ser flexible, y hay que irse para acá, y ahora irse para acá. No, sí, sí, pero no hay que perder el rumbo. Digamos que esta es la habilidad de un político. El tener claridad de sus objetivos, de su programa, de su programa máximo, pero también de su programa mínimo, el que tiene que alcanzarse en el corto plazo, y definir una estrategia y no apartarse de ella. A menos que las circunstancias nos obliguen a apartarnos de ella. Ejemplos de cambios de estrategia. Pongo un ejemplo que seguramente muchos de aquí no conocen, pero que nos va a permitir hacer una comparación con otro que seguramente muchos de aquí sí conocen. La revolución china. La revolución china que hizo de chino país, una democracia popular primero, y luego un país socialista, y ahora es un país socialista de mercado, que es otra cosa. Pero bueno, la revolución que encabeza el Partido Comunista Chino, el Ejército Rojo, y un personaje que es el más visible, que es Mao Zedong. Ellos estaban en una revolución, el Partido Comunista, el Ejército Rojo, contra quien gobernaba en ese momento China, y era un partido, y era una corriente política, el Kuomintang, que era de derecha, encabezada por Chiang Kai-shek. Y la lucha era contra el Kuomintang y contra el Chiang Kai-shek para hacer la revolución. Y esa era su estrategia. Hay que derrocar al gobierno de Chiang Kai-shek, que es un gobierno de derecha, y hay que hacer una revolución que primero sea democrático, popular, y luego avance hacia el socialismo. Esa era la estrategia del Partido Comunista Chino. Pero de pronto hay una invasión japonesa. Invade al país Japón. Y esto sí modifica la situación nacional y obliga a modificar la estrategia. O cuando menos a pensar en modificar la estrategia. No podemos seguir pensando que lo que queremos es derrocar al régimen de Chiang Kai-shek, cuando lo que tenemos es una invasión japonés. Lo que tenemos que hacer ahora es combatir a los japoneses, sino combatir a Chiang Kai-shek. Y después, una vez derrotados a los japoneses y expulsados a los japoneses del país, ahora sí vamos a combatir a Chiang Kai-shek. ¿Se entiende? Incluso podemos combatir juntos a los japoneses, porque en este momento la contradicción entre nosotros y Chiang Kai-shek es una contradicción secundaria y la contradicción principal es la contradicción con la invasión japonesa. ¿Se entiende el tipo de análisis? Entonces hay que atacar la contradicción principal. Si resolvemos la contradicción principal y ya no somos un país invadido por Japón, expulsamos a Japón, bueno, entonces vamos a dirimir nuestras contradicciones internas que de momento se volvieron secundarias y luego volverán a ser principales. ¿Por ahí va? Si de eso no sabían mucho más que algunos, bueno, pero en México tuvimos un fenómeno parecido, no con los japoneses, claro. Pensemos en 1915, pensemos en ya derrocado Porfirio Díaz, Madero ya asesinado junto con Pino Suárez y un gobierno ilegítimo, un gobierno militar, un gobierno traidor que es el gobierno de Victoriano Huerta. Y las fuerzas populares que habían luchado junto con Madero, que habían hecho la revolución con Madero contra Porfirio Díaz, pensemos, digamos, paradigmáticamente, en el norte, la división del norte, encabezada por Pancho Villa, y en el sur, sur, sureste, el ejército liberador del sur, encabezado por Emiliano Zapata, luchando contra Victoriano Huerta, contra el usurpador, contra el gobierno autoritario, militarista, que ha asesinado al gobierno democrático encabezado por Madero, que ha asesinado a Madero que encabezaba un gobierno democrático. Y en eso estaban cuando vienen los gringos, los japoneses, e instalan sus naves de guerra en frente al puerto de Veracruz y toman tierra, ocupan parte del puerto de Veracruz. O sea, tenemos un invasión gringa, pues. Y entonces plantea un problema estratégico. Hay una serie de corrientes políticas que dicen lo que hay que hacer es aliarse con Victoriano Huerta para enfrentar a los gringos. Hay que expulsar a los gringos. Y para expulsar a los gringos, pues hay que hacer una alianza con Huerta. Estoy diciendo, los zapatistas, los villistas, deben aliarse con Huerta para expulsar a los gringos del país. ¿Sí se entiende? Y propia Huerta, porque los gringos no estaban precisamente para apoyar a Huerta. Eran otros sus intereses en ese momento. Y las comandancias respectivas, la comandancia del Ejército Liderador del Sur, los zapatistas, Emiliano Zapata, los asesores, los magonistas que estaban en el norte pero que tenían buena relación con Zapata que intervienen. Sería un terrible error aliarse con el criminal traidor y asesino, además de borracho, Victoriano Huerta, para combatir a los gringos. No podemos hacer una alianza con el huertismo por más que los gringos estén en Veracruz. Y no lo hicieron. Y no fue tan complicado porque los gringos no avanzaron más. Se quedaron ahí y finalmente se fueron. O sea, no hubo una invasión en forma. Pero si hubiera habido una invasión en forma hubiera sido un problema serio. O sea, las alianzas hubieran tenido que cambiar de alguna manera. ¿Sí me estoy explicando? No puedes decir, no, pues a mí me vale que vengan o no vengan los gringos. Mis enemigos son mis enemigos. Espérate. Mis enemigos son mis enemigos. Cuando estamos dirimiendo un conflicto interno, pero cuando estamos dirimiendo un conflicto externo, puede ser que mis enemigos no sean tan enemigos o que no todos mis enemigos sean. Sí se entiende. No estoy tratando de decir qué es lo que hay que hacer en cada momento. Solo estoy diciendo que esto implica que definimos una estrategia, es decir, un camino, un curso, que define aliados. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los enemigos principales? ¿Quiénes son nuestros principales aliados? Pero si nos cambian la jugada, esto puede modificar la relación, las alianzas, la correlación de fuerzas y eventualmente la estrategia. Cuando menos la táctica, seguro, pero la estrategia, eventualmente. Pero cuidado con andar cambiando la estrategia todos los días, porque entonces lo que estamos haciendo son virajes, lo que estamos caminando es como un borrachito. Hay grupos políticos, hay movimientos políticos que quizás por su debilidad organizativa, después hablaremos de la fuerza de una corriente, de la fuerza numérica, de la fuerza organizativa, de la fuerza ideológica, de un movimiento. Hay movimientos que no son muy grandes, que no son muy fuertes por sus propias condiciones y que entonces lo que tienen es una extraordinaria flexibilidad, diría yo, estratégica. Son muy flexibles estratégicamente para sobreponerse a su relativa debilidad. Estamos poniendo ejemplos porque me parece que es de enorme trascendencia y debemos aprender de esa experiencia para el caso de México. Ejemplos referidos al STLN y quisiera poner ejemplo de su estrategia. El STLN se empieza a conformar como tal diez años antes del 94, según nos han contado ellos mismos. Ellos llegan, algunos compañeros activistas que venían del norte, gente de clase media, gente estudiada, con ideas políticas radicales. Se van a Chiapas porque en Chiapas se podía levantar un ejército en las montañas y no era fácil hacerlo en Tamaulipas, por ejemplo. Y esta idea era, pues vamos a hacer un levantamiento armado, este levantamiento armado va a generalizarse en todo el país, es un modelo un poquito como el Guevarista, una guerrilla, o sea, una chispa que va a incendiar la pradera. Se van a levantar en otras partes del país, vamos a derrocar por la vía armada al gobierno autoritario y dictatorial y vamos a hacer una revolución. Esta era más o menos la idea, esa era la estrategia. Se constituye un ejército, pero no es un ejército ya de unos cuantos pequeños, pequeños burgueses, jóvenes, intelectuales, etcétera, sino que es un ejército de miles de campesinos, de comunidades enteras, se levantan en armas el primero de enero de 94, toman San Cristóbal, otras cabeceras municipales y otras ciudades, y bueno, importantes pues, pequeñitas ciudades chapanecas y a los 12 días se pacifican. Es un miraje estratégico, claramente. O sea, 10 años de preparar un levantamiento armado y de conformar un ejército y en 12 días de combates una rectificación. Adoptan la vía de la negociación pacífica. Sí, se entiende. No estoy diciendo que esté mal. No, no, Carlos, ya llevan 10 años y ahora siguen en la lucha armada hasta que no quede uno. No, 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 las rectificaciones estratégicas son legítimas, son importancia y hay que entender las razones. Probablemente las razones son que el levantamiento ya para los 12 días no había tenido una respuesta de alzamientos armados en otros lugares. Gente que probablemente estaba comprometida a sumarse a ese levantamiento o que se esperaba que estuviera comprometida a sumarse a ese levantamiento no se levantó. Entonces, te dejan solo con un levantamiento armado en Chiapas y cercado por el Ejército Federal y no pasa nada, no pasa nada en términos militares, la chispa no enciende la pradera. Bueno, señores, vamos a repensar nuestra estrategia porque a diferencia de la falta de respuesta de levantamientos armados en otros lugares, lo que sí hay es una poderosísima respuesta de la llamada sociedad civil. La opinión pública de todo el país y muy rápidamente, muy rápidamente se expresa, se moviliza para decir no queremos una masacre, no queremos un baño de sangre. Su causa es legítima. Los pueblos originarios están demandando justicia y tienen derecho a la justicia, la situación a la que se les ha sometido es inadmisible. Apoyamos sus banderas, apoyamos su causa, apoyamos su lucha, no sus métodos de lucha. Y frente a esto, el STLN con bastante habilidad, creo yo, rectifica su estrategia. ¿Sí se entiende? Ahora vamos a avanzar por otra vía en otra correlación de fuerzas en alianza con las fuerzas sociales de la sociedad civil, gremios organizaciones intelectuales, ONGs, etcétera, los que se dejen, la iglesia avanzada y progresista para tratar de empujar el cambio por otra vía. Sí, sí está claro. A los 12 días se inician negociaciones, las negociaciones de la catedral. En ese caso son con Camacho, que había sido, que no fue finalmente el candidato a la presidencia de la república y que lo mandaron de secretarios de relaciones exteriores y que ya lo mandan a traer para que vaya en negocio porque era un buen negociador. Las negociaciones de la catedral no resultan exitosas, pero sin embargo el ECTLN entra claramente en una línea de participar en la vía institucional y no del levantamiento armado. Pero estamos en el 94 y hay una próxima elección igual que ahora. La elección en la que Cárdenas de nueva cuenta va a ser el candidato. Y entonces, nuevo viraje estratégico, el ECTLN decide que la vía es la elección del 94 con Cárdenas como su candidato y con el planteamiento de nuevo, bueno, gobierno de transición, dicen ellos, es decir, Cárdenas gana la elección, pero no se queda gobernar los seis años, sino que Cárdenas gana la elección, se convoca un nuevo constituyente y se hace una nueva constitución. La fórmula era gobierno de transición, nuevo constituyente, nueva constitución. Sí, se entiende la fórmula. Es otro viraje. O sea, ahora no es la vía armada, no es la vía de negociar la pacificación, ahora es la vía electoral y con Cuauhtémoc Cárdenas. Por lo tanto, es una alianza con el PRD en ese momento. Y ahí van. El submandante dice expresamente, hay una entrevista por ahí que se publicó, pues convocamos al pueblo de México a que vote y a que vote por Cuauhtémoc Cárdenas. Sabemos que esa elección no la gana Cuauhtémoc, ya había ganado una, pero esa no la ganó, la de 94 no la ganó por muchas razones que no tiene sentido explicar aquí. IPSE, la convención nacional democrática que se había formado para empujar esa vía, se disuelve y se acaba. Es decir, que la vía electoral del ECTRN se acabó. Vienen las negociaciones de San Andrés. Otro viraje estratégico y ya no es una vía electoral. Ahora lo que vamos a hacer es negociar con el gobierno una agenda con ese gobierno, no con el de Cárdenas que no ganó. Entonces, el gobierno que tenemos, que es un gobierno priista, que es un gobierno enemigo, pues con él hay que sentarse a negociar una agenda. son las negociaciones de San Andrés. Primer punto de las negociaciones de San Andrés, los derechos de los pueblos originarios. Se logra un avance en la negociación, se formula la ley COCOPA y Cedillo manda a volar las negociaciones. Incluso trata de apresionar y de aniquilar físicamente a la directiva del ECTRN, es decir, se acaba. Entonces, otra vía, otro viraje estratégico, negociaciones, un acuerdo para que entren en la Constitución los derechos de los pueblos originarios. No se pudo. Llega Fox, voy a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos, el ECTRN le toma la palabra, órale, si vas a resolverlo en 15 minutos, se vienen sobre la capital la marcha del color de la tierra, se vienen en espiral, llegan al Zócalo de la Ciudad de México y meten la ley COCOPA a la Cámara de Diputados y se regresan a Chiapas. Y los diputados, perdón, a la Cámara de Senadores primero. Y los senadores hacen una caricatura de lo que era a la ICOCOPA, le quitan todo lo que tenía fuerte, filoso, y se vuelve inaceptable para los pueblos originarios. Nueva rectificación estratégica. El ECTRN dice, bueno, en vista de que allá arriba no se puede hacer nada porque negociamos con unos y no nos cumplen, negociamos con otros y nos traicionan, negociamos con otros más y entonces el legislativo distorsiona los acuerdos, pues entonces allá arriba no hay nada que hacer, lo único que podemos hacer es abajo y a la izquierda. vámonos a las comunidades, vámonos a las bases de apoyo, vámonos a las regiones, porque sólo ahí se puede hacer algo y es una nueva estrategia, una estrategia diferente. De verdad, son estrategias diferentes del levantamiento armado, la negociación con el gobierno, a la vía electoral, a la negociación con otro gobierno, a nada, abajo y a la izquierda, nada con el gobierno, nada con los diputados, nada con los senadores, nada con el poder judicial. En esta nueva línea viene la elección del 6 con Andrés Manuel López Obrador y ya lo hemos comentado aquí, el STL se define en contra de la elección y en contra del candidato de la izquierda, lo cual es consecuente con la idea de allá arriba no hay nada que hacer y todos los que andan allá arriba están equivocados y hay que desconocerlos. Para el 12 ya no hay postura definida frente a las elecciones y ahora ya no estoy muy claro de cuál es la onda, pero bueno, no sé si se ve. Es increíble la flexibilidad estratégica del STLN. Algunos dirían que es táctica, pero bueno, pasar de la vía armada a la vía electoral no es táctica. No, digo, es como si, bueno, después hablaremos de Morena o de López Obrador. Pero no, no, no son juegos, son rectificaciones estratégicas, pero muy rápidas, como de meses de diferencia, algunos años de diferencia. Yo creo que la explicación es que se trata de un grupo, de un grupo armado con una gran, digamos, autoridad simbólica y política y cultural, pero con muy poca fuerza orgánica, es decir, estás cercado, pues, por el ejército, ¿no? Finalmente, de vez en cuando haces un recorrido por el país, pero vuelves a regresarte a tu cerco y entonces tienes que estar acomodándote, tienes que ser, perdón por la expresión, para los que son de izquierda desde hace rato y conocen el contenido peyorativo de ciertas palabras, tienes que ser muy oportunista cuando eres débil, hay que acomodarse a las circunstancias, hay que ver ahora, ya dijo Fox que en 15 minutos, órale, le tomamos la palabra. Sí, bueno, aquí hay gran flexibilidad estratégica, yo creo que en general nosotros no debiéramos estar en en una línea de quiebres estratégicos a cada rato, el caso, por ejemplo, de Morena, hay una definición estratégica que no ha cambiado, que no va a cambiar, que no va a cambiar en el corto plazo y algunos dirían, bueno, si vuelven a robarse la elección, entonces va a cambiar la estrategia, o no, pero bueno, eso tendrá que definirse y que discutirse, no es obvio, no es evidente, ¿no? Sí, sí me estoy explicando, digo, se robaron la primera y no cambió la estrategia, se robaron la segunda y no cambió la estrategia, se roban la tercera, Dios no lo quiera, no vayan a soltar al tigre porque luego quien lo amarra, pero lo que quiero decir es, tendríamos una discusión, tendremos una discusión seria, ¿qué hacer bajo esas circunstancias? ¿Cambia la correlación de fuerzas? ¿Las vías son distintas? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Bueno, esto es hacer política, una estrategia no es otra cosa más que un camino, un curso hacia un objetivo que no es el objetivo inmediato, no es el de mañana o el de pasado mañana, sino que tiene una perspectiva mayor que consiste fundamentalmente en ir modificando a nuestro favor la correlación de fuerzas y repito esto, la estrategia es buscar un camino, una vía por la que uno calcula que va a poder ir modificando modificando la correlación de fuerzas a su favor. Uno asume que si el objetivo no lo ha alcanzado, pues es porque no tiene fuerza suficiente para alcanzarlo y que para alcanzarlo se requiere la fuerza suficiente para alcanzarlo y que entonces la estrategia es cómo vamos a ir acumulando la fuerza necesaria para alcanzar ese objetivo y en otro sentido cómo vamos a ir debilitando al enemigo para que también se nos facilite alcanzar ese objetivo. Es decir, cómo vamos a ir desgastando los obstáculos que tenemos, debilitando los obstáculos que tenemos por un lado y fortaleciendo las capacidades que tenemos por otro lado. En pocas palabras, haciendo que la balanza se mueva a nuestro favor. Eso es una estrategia y eso es política. Cualquiera que quiera hacer política en donde sea, en su barrio, en su colonia, en su ejido, en su comunidad, en su sindicato, en su organización campesina, en donde sea, es un problema de objetivos, de estrategia para alcanzar esos objetivos y trabajar por alterar, modificar a favor de uno la correlación de fuerzas. Partimos del supuesto de que para nuestros objetivos, para lo que nos proponemos, somos débiles. No quiero decir que seamos débiles en absoluto. Podemos ser débiles, podemos ser muy fuertes para resistir, podemos ser muy fuertes para aguantar, para que no nos venzan, para que no nos corran, para que no nos aplasten, pero no podemos cambiar el mundo, simplemente estamos encolchados resistiendo. Tenemos fuerza, pero no es fuerza suficiente. Si lo que nos proponemos es un cambio verdadero, si lo que nos proponemos es un cambio de régimen, si lo que nos proponemos es acabar con los filos más cortantes del neoliberalismo, necesitamos más fuerza que la que ya tenemos, es decir, somos comparativamente débiles, porque las fuerzas a las que tenemos que vencer son enormes. está claro. La estrategia entonces consiste en trazar un camino para ir modificando a nuestro favor la correlación de fuerzas. ¿Cómo medimos la correlación de fuerzas? Uno intuye, ¿no? Tenemos fuerza, no tenemos fuerza. Digamos, uno puede decir, no, pues ahorita la gente tiene menos fuerza que hace tres años porque estaba más... o sea, uno tiene cierta sensibilidad política, pues, a la mexicana, diría, es la segunda vez que lo digo, creo, un buen político le mide el agua a los camotes, o sea, no, 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 si te vas de boca te vas a quedar solo, no te van a seguir, si convocas a esta manifestación no van a ir y entonces vas a quedar mal, o sea, uno mide eso, pero de manera un poquito más rigurosa, más reflexiva, deben considerar una serie de factores, una correlación de fuerza y mide, entre otras cosas y de manera cuantitativa, por el número, ¿cuántos somos? Pues, o sea, este, la famosa cuestión de vamos a acabar con el capitalismo, tú y cuántos más, tres, cinco, bueno, este, ¿cuántos somos? No es lo mismo ser un grupito, ser una corriente política, ser este, eh, movimiento, que ser un partido, si nosotros vemos, este, el curso que ha seguido, diríamos, este, el movimiento, llamado obradorista, que es muy personalista el llamarle por el nombre de aquel que es más relevante en su constitución, que es Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, si vemos el curso del obradorismo, lo que vemos es un incremento numérico, no que al principio fueran pocos, pero bueno, al principio, al principio eran menos, y en las elecciones se ha ido viendo cómo el número va creciendo, aún en la elección que perdimos o nos robaron más de calle, que fue la del 12, el número de los seguidores, diríamos, de aquellos que votan por el obrador, el voto es una manera de medir cuantitativamente cuántos somos, ha ido aumentando, pero también ha ido aumentando otra cosa, desde el momento en que se constituye como un partido diferente de lo que era el PRD y los frentes que se constituyeron a partir del PRD, a partir del momento que se decide hacer de ese movimiento, el movimiento Morena, el movimiento Regeneración Nacional, un partido de Regeneración Nacional con registro y demás, bueno, entonces tienes una medición cuantitativa, cuántos somos, cuántos militantes tienes, y esto va a ser significativo en términos de la correlación de fuerzas, podemos decir que hoy en términos numéricos la correlación de fuerzas es más favorable a este movimiento en el que muchos estamos que hace un año, que hace dos o que hace diez o que hace doce pues para pensar en la primera elección, el número, el número importa, el número es muy importante, de verdad es importante, es decir, la gente cree a veces que un pequeño grupito muy decidido, muy, 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 muy enérgico, muy consciente va a hacer los cambios, no es así, se requiere, se requiere convencer más gente, se requiere tener más gente, pero bueno, evidentemente el número por sí mismo no nos dice gran cosa, luego vemos cuántos militantes tienen un partido, es decir, tiene un chingo, pero en realidad no tiene lo que parece indicar el número o un movimiento parece ser pequeño y en realidad tiene una capacidad de convocatoria mucho mayor, entonces el número en sí mismo no basta, hay que preguntarse por la consistencia de esas personas, la consistencia ideológica, la consistencia política de esas personas que estamos contando, es decir, la conciencia, números sí, pero lo que importa es también la consistencia política, las ideas de las que son portadores estas personas que decimos forman parte de nuestra fuerza, no cuántos son sino qué consistencia política tienen, qué conciencia tienen, necesitamos desarrollar la capacidad crítica, necesitamos generalizar las ideas, necesitamos hacer cursos de formación política, necesitamos esto que estamos haciendo aquí, porque si no podemos ser muchos o podemos ser pocos, pero no hay ninguna capacidad de responder porque no tenemos conciencia, ideas, claridad, o no tenemos capacidad de análisis político y de pronto nos mareamos y de pronto nos vamos con la finta y de pronto ya no sabemos qué onda y de pronto necesitamos conciencia, crear conciencia, es una de las grandes tareas, no podemos modificar una correlación de fuerzas simplemente sumando más, ya somos más, ya somos más, ya vamos más, convocamos a más, descredencializamos a más y ahora sí hacemos un chingo, ¿un chingo de qué? Un chingo de gente credencializada, pero qué grado de conciencia, qué grado de comprensión de lo que están haciendo tienen y la gente tiene diferentes niveles, hay una gente que no está en el activismo todos los días, hay otras y otras gentes que sí, una gente que no piensa en otra cosa más que yo voy a votar por Andrés Manuel y quizás por los candidatos de Morena a nivel local, otros no, otros dicen hay que vincularse a los movimientos sociales, pero en todos los casos se requiere conciencia y la conciencia depende de dónde estar, la conciencia general, en qué país vivimos, en qué sistema, qué es la oligarquía, qué son los gobiernos, qué es el neoliberalismo, pues puede ser una conciencia compartida por todos, pero no es lo mismo la conciencia necesaria si uno es campesino de una comunidad indígena de Chiapas a si uno es, pues no sé, ranchero de Chihuahua en bronca con los menonitas por el tema del agua, son conciencias políticas diferentes aunque compartan un país y compartan un régimen. la formación política de la gente, la conciencia política porque una de las expresiones de nuestra debilidad está en las ideas, somos débiles porque aunque no nos guste el mundo en el que vivimos, aunque seamos contestatarios, en el fondo compartimos las ideas que nos ha inculcado el sistema, le creemos a Televisa, pues cada vez menos porque cada vez se ve menos tele, sobre todo a los jóvenes, pero le creemos al sistema, le creemos a lo que nos dice, estamos hechos, estamos formateados pues por el sistema, por los medios de comunicación, por un discurso reiterado, por la cultura política del sistema de partido de Estado, esos hiper obradoristas que ahorita que Andrés Manuel llega al gobierno van a ver cómo, eso es piismo, es pensar que el que tenga la presidencia de la república va a ser magia, porque así sea, nunca lo ha hecho, ni siquiera el PRI, pero construyen esta imagen, hacen de un personaje que es insignificante y que es torpe, lo constituyen en el Mesías, esto es la cultura política del sistema, no es lo que necesitamos, necesitamos ser críticos, no necesitamos ser tan personalistas, bueno, esto es crear conciencia política, repito, pasar de ser, de creer en las ideas dominantes, algunos dirían hegemónicas, el pensamiento hegemónico, a tener un pensamiento propio, no hegemónico, contra hegemónico, en pasar de aceptar las ideas del sentido común a tener un nuevo sentido común, no sé si esto se entiende, no, no, no basta con que yo tenga, yo comparto las ideas de todos los mexicanos y todos los mexicanos creemos que pues hay que mocharse y que pues así es y que el que no tranza no avanza y pues seamos realistas pues, pues esto es una cultura política, pero la otra cultura política, la cultura política contra hegemónica, no basta con que yo la tenga porque yo soy una persona muy ilustrada o muy reflexiva, necesitamos que se comparta, necesitamos que sea el sentido común, pues, sí, sí, sí me explico, sentido común es decir, sentido compartido, se puede hacer, se puede lograr, pongo un ejemplo, ya no nos queda mucho rato, pero bueno, empezamos tarde, un ejemplo de América Latina, en Brasil, en Argentina, gobernaron durante bastantes años gobiernos de izquierda, gobiernos progresistas, Lula y Dilma, partieron los trabajadores en Brasil y los Kirchner, primero, el marido y después Cristina a la muerte de él en Argentina y los dos gobiernos fueron gobiernos progresistas que hicieron una serie de cosas que eran justicieras, libertarias, redujeron la pobreza extrema, en el caso de Brasil que es espectacularmente polarizado el país, generaron dignidad, credibilidad, confianza, se autonomizaron relativamente respecto del imperio y empezaron a tratar de buscar alianzas en el propio cono sur, se aliaron fuertemente con Venezuela, en el caso de Argentina igual venían de una situación de crisis profunda, del llamado corralito, la gente que no tenía mucho dinero pero tenía alguna lana guardada en el banco, no la podía sacar, la gente se quedaba sin empleo, los argentinos que se las dan de hacer clase media, tenían que comer en la calle en ollas colectivas porque no había comida, no había empleo, una situación de crisis, se recupera la economía argentina, se recupera la dignidad del pueblo, pero recientemente, primero en Argentina a través de una elección, la derecha gana la elección, el peronismo de izquierda encabezado por Dilma hasta ese momento y el candidato de ese peronismo de izquierda pierde la elección frente a un señor que se llama Mauricio Macri que es un derechista neoliberal descalado, o sea, la derecha le gana la elección en Argentina a la izquierda y en Brasil no es a través de una elección pero es a través de un golpe constitucional, es decir, el legislativo desconoce al ejecutivo y sacan del poder a Dilma que había ganado las elecciones. En los dos casos teníamos la derecha incluso en el caso de Brasil la derecha en las calles el movimiento en contra de Dilma hace posible que llegue la derecha al gobierno en el caso de Brasil es Temer en el caso de Argentina es Macri tenemos a la derecha en estos dos países ya chingó se acabó se acabó se acabaron se acabó los gobiernos progresistas si ustedes leen el periódico como yo trato de leerlo todavía lo leo en el papel porque así es uno antiguo pero bueno bajen información háganle como quieran digital de donde quieran pero infórmense en el caso de Argentina el señor Macri ya no ve por dónde porque hay un pueblo argentino que se revela a las políticas de derecha de Macri y en el caso de Brasil el señor Temer ya no ve cómo porque hay un pueblo brasileño que apoya cada vez más la candidatura de Lula a pesar de que Lula está en la cárcel injustamente o sea lo que quiero decir es que el pueblo argentino y el pueblo brasileño siguen teniendo un pensamiento libertario y progresista a pesar de que hayan elegido a un gobierno de derecha o que hayan permitido que la derecha quite a un gobierno izquierdo o sea el problema de la postura de un país y de un pueblo no se mide solo por el gobierno se mide por la conciencia de ese pueblo y creo que en los casi 20 años 18 años 19 años ya que van de gobiernos de izquierda en América Latina particularmente en el cono sur estoy pensando en la elección que gana que gana Chávez en Venezuela en el 98 bueno del 98 a hoy son 20 años ya en estos 20 años la conciencia política de muchos países latinoamericanos ha cambiado hacia la izquierda y entonces no se dejan tan fácilmente de un gobierno de derecha pueden perder el poder de la izquierda el poder político gubernamental puede perder el gobierno pero no necesariamente pierde el poder social si me estoy explicando entonces lo que hay que construir es poder abajo conciencia abajo organización abajo porque te pueden quitar el gobierno por tus errores por tus torpezas por mil cosas te puede quitar puedes perder el gobierno es importantísimo el gobierno pero no es todo si tienes poder abajo si tienes gente con más conciencia si tienes sindicatos combativos si tienes gente que no se va a dejar la derecha va a ganar el gobierno no necesariamente va a tener el poder y no va a poder conservarse fácilmente en ese gobierno Macri ganó la última elección no Macri porque no estaba en juego la presidencia pero si fue una elección intermedia como las de aquí y todavía Macri tuvo mucha fuerza ahorita perdería una elección Macri y ya no digamos Temer que tiene un 5% de aceptación no sé si me estoy explicando entonces ya la derecha gobierna en ese país cuidado la derecha tiene el gobierno no necesariamente gobierna ¿por qué? porque la correlación de fuerzas se mide no solo en términos de cuántos votaron a favor o en contra sino en términos de conciencia política y la conciencia política se vuelve sentido común tenemos derechos esos derechos pues no vamos a permitir que llegue un gobierno y diga que ahora ya no no se vale ok conciencia número conciencia y organización estamos concientizadísimos ya nos dieron nuestro cartoncito de que pasamos el curso de formación política hicimos los exámenes nos aprobaron a todos y ahora sí ya tenemos conciencia política y ya sabemos hacer política y la organización papá o sea el problema es si la gente está o no está organizada si tiene o no tiene estructura si es capaz o no es capaz de actuar conjuntamente colectivamente la organización es absolutamente fundamental y la organización puede ser de muy diferentes clases no es un solo tipo de organización es más uno puede tener muchas organizaciones puede pertenecer a muchas organizaciones por lo general uno lleva varias cachuchas o camisetas o como quieran ahorita soy vecino de tal y como vecino de tal me pongo mi cachucha pero yo además soy militante de Morena y traigo otra cachucha pero además en donde yo trabajo pues hay un sindicato y yo soy de sindicato y así sucesivamente uno puede estar organizado en más de un espacio no en un solo espacio pero la idea es ser gente organizada si no somos gente organizada la conciencia no nos sirve para mucho más que para tratar de pues de de tirar rollo a los amigos que nos encontremos en la calle y esto no cambia el mundo la organización es un elemento fundamental de la correlación de fuerzas un movimiento fuertemente poderosamente organizado un pueblo poderosamente organizado puede hacer cosas que no podría hacer una población muy numerosa y muy consciente quizá pero sin estructura sin organización es muy habitual decir que los pueblos los pueblos originarios los pueblos indígenas son muy muy fuertes son muy poderosos son muy resistentes son son la vanguardia incluso algunos dicen de la transformación y del cambio y probablemente esto tiene que ver con con organicidad tienen una muy fuerte organicidad porque son poblaciones pequeñas porque son poblaciones relativamente chicas porque viven bastante aislados no pueden esperar del gobierno que resuelva las cosas si se cayó el puente se cayó el puente no pueden ir a tocar a la puerta del gobierno federal o del gobierno estatal y menos del municipal entonces pues se convocan unos a otros se hace una asamblea y pues vamos a arreglar el puente porque si no no puede entrar el camión entonces vamos a morir de hambre porque no llega no llega el aceite y no llega el azúcar y no llega si me explico la gente la gente está organizada por necesidad la gente está acostumbrada a tomar decisiones en la asamblea no siempre no en todos los pueblos en algunos sí es decir hay organicidad y la organicidad te da fuerza aunque sean pocos pero pocos y organizados son más fuertes que muchos desorganizados conciencia número conciencia organización pensemos el problema de la organización Cárdenas en el 89 en el 88 gana la elección con Temo Cárdenas y hay una trampa una manipulación de los resultados y le dan el triunfo a Salinas y algunos dirían bueno pues ¿cómo va a permitir Cárdenas que le arrebaten la elección? pues ¿por qué no hay organización? si me explico bueno Cárdenas convoca en el zócalo a la gente y le dice robaron la elección compañeros pero ¿qué propones? pues no o sea no había organización detrás no había un partido ni existía ni el PRD pues el PRD se funda después había ciertas organizaciones sociales que habían sido cardenistas pero no no sé si me estoy explicando si una organización no puede responder a un reto de ese tamaño en el caso del observador por ejemplo la primera elección la elección del 6 ya hay más organización tan hay más organización que que no es simplemente un mitin en el zócalo y nos robaron la elección sino que es el plantón algunos todavía piensan que el plantón fue un error etcétera hay que verlo pero todo caso es una decisión política de grandes o sea no sé si alguno de ustedes estaba ahí en el zócalo yo estaba ahí en el zócalo ¿qué se le va a ocurrir a este cabrón? ¿qué va a proponernos? ¿qué va a decir? nadie sabía qué iba a decir ¿no? nos levantamos en armas todos nos vamos a nuestra casa ¿qué hacemos? lo que vamos a hacer es que de aquí hasta el museo de antropología sí de antropología vamos a estar por entidad federativa un plantón a lo largo de toda la reforma esto solo se puede plantear si hay organización y si hay organización nacional fue suficiente para establecer el plantón fue suficiente para mantenerlo un rato no fue suficiente para darle toda la fuerza que se hubiera querido cabrón que la gente de Campeche de Quintana Roo de Baja California Sur tuviera en un plantón ahí en reforma pues no sé si me explico era un problema de grado de organicidad que tenías en la elección del 12 ya no fue plantón porque ahí nos ganaron por un número mayor por un margen mucho mayor por compra de votos pero de ahí lo que surge es un nuevo partido que es una apuesta organizativa si se entiende no es el plantón sino pues vamos a crear un partido que no sea el PRD y los frentes que se organizan con el PRD el PRD no tuvo capacidad para estar cuidando más del 50% de las casillas bueno pues así no se puede además de que pues sabíamos quienes eran las corrientes y las tribus entonces la apuesta es organizativa es crear un nuevo partido si me estoy explicando es una una organicidad mucho mayor bien conciencia número conciencia organicidad organización y movilización no sirve de nada ser muchos si no tenemos ideas compartidas tener ideas compartidas si no estamos organizados y estar organizados para estar organizados si aquí estamos si no pues te organizes para actuar para moverte para movilizarte la organización es para actuar entonces el movimiento es es la medida del grado de organización que tienes no solo es la medida del grado de organización es el proceso a través del cual te vas organizando o sea no te organizes primero y te movilizas después digo suena muy mecánico primero sumas gente luego la concientizas ya luego la organizas y finalmente la movilizas pues no va por ahí ya pueden ser cuatro gatos y se movilizan y esos que se movilizan otros se les juntan y otros más se les van juntando y van discutiendo y van reflexionando y al rato hay más organización y hay más movimiento el proceso entonces va por la movilización no te organizas por estar organizado sino para poder enfrentar tus retos para poder enfrentar a tus enemigos si son enemigos para poder superar las dificultades y entonces esta organización se va dando a través del movimiento y tampoco la conciencia no se forma viniendo aquí a calentar los asientos durante dos horas cuatro martes de cuatro semanas distintas sino que uno aprende sobre la marcha uno aprende mucho más participando en una movilización en un movimiento que leyendo libros y que tomando cursos y no estoy en contra de leer libros no estoy en contra de tomar cursos pero se aprende mucho más porque te cae el 20 pues para decirlo otra vez en un lenguaje popular te cae el 20 yo ya sabía pero ahora me di cuenta a mí me pueden haber dicho hasta el aburrimiento la importancia de las asambleas pero hasta que no he visto una asamblea exitosa porque luego las asambleas son un desmadre no me doy cuenta de la importancia que tienen las asambleas me cae el 20 pero te cae el 20 cuando estás participando los chavos del 12 del 132 yo soy 132 chavos jóvenes estudiantes clase media de la ciudad de México adquirieron conciencia política se dieron cuenta del mundo en el que vivían se dieron cuenta de que esta relación estrecha que tenían en las redes sociales no era nada si no había una relación también cuerpo a cuerpo en la calle y si no había la capacidad de estar cara a cara que no basta con la relación a distancia que lo digital no es todo en la vida esto no quiere decir que abandonen las redes sociales simplemente que hay algo más que las redes sociales hay el sudor hay la sangre hay las lágrimas hay los abrazos de la gente que corre junta que persigue que se levanta que grita y que todo esto es conciencia política que estaban diciendo queremos que se respete nuestra opinión queremos que se tome en serio nuestro voto aunque no somos partidistas aunque no estamos es decir los chavos adquirieron conciencia política muy rápido si nos vamos más atrás los que éramos no tan chavos pero más chavos que ahora en el 68 en unas cuantas semanas el pueblo de México y los estudiantes de la ciudad de México adquirieron conciencia entonces la movilización crea conciencia y ayuda a crear organización obviamente la movilización es distinta en un partido que en un gremio que en un sindicato que en una ONG que en una comunidad campesina o indígena es distinta en condiciones electorales que en condiciones de otro tipo de luchas y además y esto es importante aunque lo veremos en la próxima sesión las movilizaciones son generalmente hay que saber medir la capacidad de seguirse movilizando que tenemos ninguna movilización es permanente nadie puede estar en el activismo todo el tiempo nadie nadie por más grave que sea el problema que enfrentamos por más organizados que estemos por más conscientes las movilizaciones movilizaciones se dan generalmente por oleadas las oleadas es una metáfora pues marina como que de pronto la ola está alta y luego baja o si quieren ustedes marea marea alta marea baja si le sigue la pista alguno de aquí a lo mejor es maestro o conoce el movimiento magisterial de la CENTE la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación los maestros democráticos ellos se mueven por oleadas antes cuando eran bajo otras circunstancias ya se sabía todos los años cuando había revisión de contrato pues ahí estaban y ahí estaban y tomaban las calles y sacaban sus tiendas de campaña y bueno y pues lo negociaban se movilizaban a la capital porque la negociación era con la federación y luego se regresaban y órale otra vez tranquilos hasta que venía el otro año viene la reforma educativa y entonces el chingadazo es de otro tamaño las movilizaciones son de otro tipo son paros son movilizaciones nacionales pero igual hace como año y medio que no se movían los maestros porque bueno pues ya estaban desgastadísimos madreadísimos ya no se puede estar convocando a la gente todo el tiempo ahorita volvieron a movilizarse bueno es saber cuándo te movilizas y cuándo no porque esto es un problema de oleadas ya dijimos número conciencia organización movilización la movilización te permite no siempre ocupar espacios ocupar espacios quiere decir este tú tú creaste una cierta fuerza una cierta conciencia una cierta organización movilizaste esta organización y quizá ocupaste un espacio desde el cual puedes seguir actuando de ahora en adelante es algo así como en la guerra tú estás en una trinchera y vas sumando fuerzas vas sumando fuerzas vas sumando fuerzas y bueno pues un día lanzas un ataque te movilizas sales de trinchera avanzas te madrean un poco y llegas a otro lugar y ahí te plantas y empiezas a escarbar tu otra trinchera ganaste un espacio conquistaste un espacio o llegaste y te apropiaste de un cerro y desde el cerro pues en términos militares tienes la posibilidad de combatir mejor bueno igual suceden en la política ocupas espacios o logras ocupar espacios y esos espacios hay que saberlos administrar hoy lo que estamos en una lucha por ocupar espacios está clarísimo los que están en Morena y los que están con la candidatura del observador en este momento de lo que se trata es de ocupar un espacio no cualquiera la presidencia y la república de ocupar espacios en la cámara de diputados y en la cámara de senadores y de ocupar espacios en algunas gubernaturas estatales y municipales son espacios el espacio en sí no es nada es eso es un espacio son unos cuantos cuartos unas habitaciones habrá que quitar rápidamente la fotografía del presidente en turno pero no es ese es un es un lugar desde el cual puedes combatir siempre y cuando puedas conservarlo porque ¿qué es lo que va a pasar si ocupas un espacio? pues va a tratar de sacarte de ese espacio pero rápidamente y mientras tú estabas moviéndote esto es guerra de movimientos tú estás simplemente a la ofensiva y saliendo a la calle y haciéndole un mitin y llegando a la Secretaría de Agricultura si eres campesino a reclamar o la Secretaría de Gobernación si eres de los padres de los 43 o a donde tengas que reclamar pues tú tienes mucha movilidad no ocupas espacios pero el día en que tú eres presidente municipal o el día en que tú eres presidente de la república es un decir porque ninguno de nosotros va a ser presidente de la república cuando menos no no pronto entonces tienes que defender ese espacio y entonces es al revés son nosotros los que vienen a la calle y empiezan a lamentar la madre así me estoy explicando aún en los gobiernos progresistas de América Latina en poco tiempo de gobernar empieza a haber movimientos en contra del que está gobernando por definición no por mala onda por mala fe porque estás gobernando es a ti a quien hay que reclamarle si las cosas no saben bien pues a quien le reclamas le reclamas al que gobierna aunque tú lo hayas elegido aunque sea de izquierda y tú también porque pues le tienes que reclamar al gobierno hoy hay un problema grave que yo no acabo de entender en Bolivia muy fuerte de los jóvenes estudiantes de todo el país estudiantes universitarios que exigen mayor presupuesto y están saliendo a las calles y hubo un muerto ya por ahí es contra un gobierno progresista y sin embargo hay un movimiento de jóvenes estudiantes que no creo que sean manipulados por el imperialismo en todos los casos y así sucesivamente digamos con otras características pero un gobierno que se dijo de izquierda porque derrocó a Somoza porque llegó al poder a partir de una guerrilla que sería el sandinismo como en Nicaragua hoy encabezado por un señor Daniel Ortega que gobierna el país desde hace mucho rato tiene un fuertísimo movimiento en las calles y Ortega presuntamente es de izquierda pero ese movimiento en realidad es un movimiento por la democracia contra el autoritarismo etcétera así me estoy explicando entonces los movimientos ocupan posiciones y luego hay que defender esas posiciones y la táctica pero eso lo veremos después a veces es pues si en estas posiciones te están madreando mucho mejor repliegate y deja la posición porque te van a acabar o sea no tiene ningún sentido estar defendiendo una posición que no tienes capacidad para defenderla mejor repliegate es una provocación lo que voy a decir pero en algún momento yo he pensado ahorita las cosas cambiaron pero que Venezuela estaban enterrando demasiado en conservar el gobierno a toda costa con una situación de deslegitimación muy fuerte no porque la gente sea de derecha sino porque es un gobierno que no ha podido resolver problemas básicos de alimentación de salud etcétera si me explico pero tienes un gobierno que se aferra que no quiere soltar no siempre es la mejor estrategia a veces hay que soltar para después poder recuperar si me estoy explicando pero entonces resumiendo y para cerrar la exposición de hoy una estrategia finalmente es aquello que nos permite avanzar a la realización de nuestro programa de nuestros objetivos de nuestras metas los objetivos que se definen en un programa o varios programas un programa de corto plazo un programa de largo plazo programas sectoriales un programa para el campo un programa para la industria un programa para la educación estos objetivos programáticos se tienen que alcanzar a través de un curso de un camino y este camino es una estrategia o puede haber estrategias para la reforma educativa estrategias para reactivar al campo mexicano estrategias para reconocerle a los pueblos originarios sus derechos autonómicos y en general estrategias para cambiar al país de este carril de neoliberalismo hacia un post neoliberalismo más justo y más democrático una estrategia es un camino es un curso es un camino y un curso que no se traza así pues hoy yo creo que hay que ir por la izquierda o que hay que hacer movilizaciones no uno evalúa mide las fuerzas mide el enemigo y toma una decisión de un camino y no lo va a cambiar fácilmente a menos que las condiciones lo obliguen a rectificar y este camino no es simplemente como vamos a llegar porque es un camino lleno de obstáculos y se define básicamente porque empieza uno donde quiera que esté en una condición de relativa debilidad para lo que me propongo soy débil no me alcanzan las fuerzas que tengo para lo que me propongo puedo ser muy fuerte para otras cosas pero para lo que me propongo no me alcanza entonces necesito cambiar la correlación de fuerzas ser más fuerte no hemos hablado de eso pero otra forma es desgastar al enemigo o sea si el enemigo está débil aunque nosotros no estemos tan 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 fuertes lo podemos lo podemos vencer si si me estoy explicando y a veces el enemigo se debilita solo porque son muy burros son muy torpes porque cometen errores muy graves porque se dividen entre sí y eso nos ayuda si está claro de pronto uno avanza porque el enemigo cometió un grave error y esto hay que saberlo medir yo creo que sería peligroso para nosotros sobre todo estratégicamente apostarle en la correlación de fuerzas a los errores que debilitan al enemigo trato de explicar o sea estamos si hago una pendejada y en este momento me lo chingo así no va o esos jugadores esos boxeadores que están recibiendo una madriz espantosa pero si en una vez se descuido y le pesco un gancho y ahí me lo acabo o los equipos de fútbol que juegan a la defensiva y luego el pelotazo o sea que cede en el medio campo no sé si me estoy explicando se puede jugar así pero no tiene sentido uno tiene que jugar a fortalecerse no a que el enemigo se debilite y si se debilita aprovechar las circunstancias claro y hoy si vemos nuestros enemigos es decir quienes están tratando de que Andrés Manuel que tiene una ventaja muy clara no pueda llegar a lo que están jugando no es a fortalecerse sino a que Andrés Manuel comete un error o sea a que se debilite están apostando a la debilidad a que se debilite el que hoy es fuerte no a que ellos se fortalezcan no 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 podemos ver realmente una campaña de fortalecerse no se puede fortalecer el PRI no se puede fortalecer cada día que pasa es más evidente que no puede la otra opción supuestamente de oposición tampoco entonces a lo que están es pues a que Andrés Manuel sea pendeje pues digo es eso es estrictamente por eso Andrés Manuel lo que hace es tratar de moverse lo menos posible porque cuanto menos te mueves menos posibilidades hay si me estoy explicando es un problema de estrategia pero son estrategias de debilidad son estrategias muy jodidas las de ellos son estrategias que están apostando a tus errores es decir a tu crisis a tu debilitamiento y no a fortalecerse a la larga no sirven de nada claro puedes cometer un error claro te pueden ganar cuando cometes un error pero así no se construye una correlación de fuerzas nosotros no podemos apostar a los errores del enemigo no podemos apostar a las equivocaciones del enemigo tenemos que construir bien yo quisiera dejarlo dejarlo hasta acá para poder tener algún intercambio con ustedes y como ahora no se cayó el sistema quizás con los que están a distancia que nos pueden hacer llegar algunas preguntas bueno entonces terminamos este asunto antes de que aplaudan que era la estrategia y la correlación de fuerzas nos queda en la cuarta sesión tácticas actores políticos y actores sociales ahora sí buenas tardes le agradezco mucho la claridad con la que expuso ideas tan complejas y dentro de las cosas que me hizo mencionar sus palabras es la relación que existe entre tener conciencia para tener mejores condiciones para organizarse y organizarse para tener mejores condiciones de movilizarse pero ahí se fue y de hecho se forma un círculo vicioso porque uno se organiza como ya lo expresó en ese orden formar conciencia organizarse movilizarse pero después dijo algo muy interesante dice para formar mejor la conciencia hay que movilizarse hay que organizarse entonces ahí se vuelve un círculo entonces mi planteamiento y mi pregunta mi petición sería ¿qué nos puede sugerir para romper ese círculo? Buenas tardes a ver primero voy a tomar como referencia la participación anterior que dejaste en el tintero una pregunta que te hicieron algunos de nosotros no la respondiste por tiempo la pregunta que te hicieron fue con respecto a la incidencia de Estados Unidos en la próxima elección ¿qué tanto está pesando en este caso la intervención de ellos porque están interviniendo en la próxima elección presidencial? la otra tú acabas de mencionar inclusive también lo mencionaste en la sesión pasada de que Venezuela tiene una serie de problemas que no ha resuelto yo mencionaste alimentos voy a manejar otro problema que tiene con los medicamentos yo creo que ustedes saben de que las ahí en este caso las las farmacéuticas que están en Venezuela son de capital extranjera y eso complica enormemente en este caso la situación de Venezuela de que subvenisen los medicamentos tal y como deben ser y a mí me llama la atención Armando con todo respeto te lo digo de que no hayan mencionado la intervención de Estados Unidos por la situación de Venezuela y todas en este caso acaban de elegir otra vez a Maduro como presidente y la intromisión en este caso de México descalificando la elección de ellos cuando no tienen ninguna autoridad moral y aparte jurídicamente no tienen por qué intervenir en asuntos de otros países y por último una pregunta con respecto a Argentina ¿por qué Macri ganó las elecciones en este caso de Argentina a pesar de los gobiernos en este caso progresistas de Néstor Kirchner y de su esposa Cristina Fernández antes de la llegada de ellos por ejemplo las Afores estaban en manos privadas llegan en este caso o sea sabemos cómo se comportan las Afores que o sea cobran muchas comisiones y básicamente las pensiones y jubilaciones de los trabajadores son mínimas a pesar de que vamos ya con la intervención en este caso del gobierno de Kirchner y de Cristina Fernández que se nacionalizaron las Afores ya de alguna forma cobran menos comisiones y por consecuencia en este caso las jubilaciones y las pensiones de los trabajadores aumentaron de una manera considerable gracias por tu respuesta Germán yo con respecto al tema de formación política es nada más formación política o también educación cívica ciudadana lo digo por los que recorremos a diario en las calles y escuchamos lo que la gente piensa con respecto a esta jornada electoral me llamó mucho la atención cuando hoy me decía una persona es que no puedo creer que van a meter un alcalde y todavía 10 más cuando en la oficina o en la delegación no tienen ni siquiera papelería o recursos para poder mantener entonces a mí sí me ha llamado mucho la atención que la misma gente en lugar de ir como con la idea o con la conciencia de que tenemos la gente de jornada para mejorar nuestra situación va por el hecho nada más de los recursos que les van a dar o de lo que en ellos en este caso se está despreciando en esas 10 o 15 personas más que van a entrar bien para que pudieran ser sí para que pudieran ser más preguntas y no se nos acabe el tiempo demasiado el compañero habla y digamos logré transmitir lo que yo trataba de decir no es primero es el número después la conciencia luego la organización luego la movilización luego la ocupación de espacios en realidad son dimensiones que se van dando de manera combinada en la movilización aumenta el número a veces a veces la movilización disminuye el número empezamos éramos muchos y al final somos pocos o al revés empezamos pocos y después vamos creciendo entonces el número está relacionado con la movilización habitualmente la conciencia es creciente conforme avanza la movilización pero un fracaso una derrota si esta es sangrienta además si hay costo de vidas de gente que cae en el camino puede provocar un retroceso de la conciencia puede ser que la gente empiece a dudar empiece a desafanarse porque el golpe fue muy fuerte entonces hay una relación entre organización conciencia número movilización ocupación de espacios dijiste círculo vicioso yo creo que no que no es un círculo vicioso es al revés si quieren ustedes es un círculo virtuoso si nos movilizamos creamos conciencia siempre y cuando nos movilicemos con sentido de responsabilidad si lanzamos a la gente a una lucha que no puede ganar o que sabemos que la va a perder yo puse un ejemplo de lo que me parecía éticamente incorrecto en la sesión pasada al principio cuando el subcomandante Galeano ahora el que fuera subcomandante Marcos en un balance de la campaña de la compañera Marichuy para alcanzar las firmas necesarias para aparecer en la boleta dijo no pues nosotros ya sabíamos que no se iban a alcanzar las firmas y además pensábamos que apenas íbamos a conseguir 100.000 y en el centro del país se consiguieron más así no se forma conciencia política porque está lanzando a la gente a una movilización a una movilización en que la gente cree en la que la gente se esfuerza y trata de convencerte de que es importante y de que sí se va a lograr cuando ya sabes que no se va a lograr lo que vas a lograr es desmoralización descreimiento no sé si me estoy explicando entonces no cualquier movilización genera conciencia puede al revés ser una movilización que al revés se debilite tú puedes cambiar de postura en una movilización y entonces te cambia también el objetivo no sé si alguno de ustedes lo recuerda pero después del asesinato de seis personas y la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa hay una serie de movilizaciones que van creciendo 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 hacia el fin de año primero dicen bueno es que aparezcan los 43 que aparezcan los 43 pero luego empieza empieza a plantearse fue el estado fue el estado no sé si ustedes lo recuerdan es un crimen de estado y luego un poquito más es fuera peña fuera peña si me estoy explicando conforme va aumentando la movilización va haciéndose más fuerte lo primero es bueno queremos justicia después pues no queremos justicia nada más con el presidente de Guerrero que ya renunció sino que pues es el estado y además pues la respuesta es fuera peña se va para entonces se viene el fin de año y lo que hay es una desmovilización porque es fin de año y la gente se desmoviliza de por sí y los maestros con más razón porque los maestros no siempre están trabajando en el lugar donde viven entonces cuando empiezan las vacaciones de las escuelas vaya hay un proceso de desmovilización y los que quedan son los más organizados el grupito más organizado si si se entiende más o menos esto ya no tienes capacidad de convocatoria porque la gente se replegó la gente está en las fiestas este y te queda el núcleo duro los papás las familias los otros jóvenes y lo que hacen es que se endurece se radicalizan porque se debilitaron el número si me explico ya no es fuera peña es no queremos sus pinches elecciones no vamos a permitir que aquí en Guerrero se hagan elecciones mientras no se resuelva si que es un discurso radicalizado que responde a la incapacidad de una movilización creciente que estaba apuntando hacia la caída del régimen no digo que sea si de sencillo pero bueno por ahí van las cosas entonces no es no es un círculo vicioso pero tampoco es un círculo virtuoso hay que saber este si si uno no puede decir no me voy a lanzar a tal lucha porque no tengo suficiente organización porque las oportunidades no es no 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 este esta elección no la podemos ganar porque nos falta todavía no podemos estar en todas las casillas en todas las secciones entonces pues no hay de otra si lo que sería grave es que perdieras la organización a resultas de una movilización extemporánea etc entonces lo que hay que buscar es evitar que 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 los avances que tú o sea el plan que tú tienes de ir avanzando tenga efectos contraproducentes si corres el riesgo de que los tengan siempre corres el riesgo de que los tengan te lanzas a un objetivo que no puedes alcanzar esto te puede debilitar no creaste conciencia suficiente la gente pronto se enfrenta a una disyuntiva y no sabe qué pensar y no sabe qué hacer si me explico ok la incidencia de de Estados Unidos miren en términos generales nosotros sabemos que estamos que tenemos tres mil y pico de kilómetros de 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 frontera y que esto no es un hecho geográfico esto es una maldición o sea tenemos somos el patio trasero para ellos y el patio trasero inmediato todo el continente lo es pero nosotros somos el inmediato están muy preocupados por lo que pasa en este país e influyen en ello como influyen en el resto del mundo hay guerras hay intervenciones hay asesinatos hay crímenes el imperio es el imperio y en el caso nuestro bueno lo tenemos ahí además nos chingaron una buena parte del territorio o sea va está claro entonces no podemos pensar que están viendo lo que pasa en México simplemente como observadores lo que sucede es que tienen un gobierno muy errático muy difícil de prever el señor Trump no sabemos exactamente qué esperar de él en principio y en teoría un gobierno más sensato y un gobierno quizás de los demócratas podría ser un gobierno que buscara estabilidad política en México y desarrollo en lugar de caos y estancamiento y entonces no fueran tan hostiles frente a un proyecto nacionalista progresista como el del observador pero eso sería la lógica de la sensatez un desmadre en México es una bronca para nosotros una crisis económica más profunda se nos vuelve a venir la avalancha que ya se había controlado ya casi no están llegando mexicanos a Estados Unidos están llegando centroamericanos pero no tanto mexicanos entonces en términos generales podíamos apostar que un cambio que no es un cambio amenazante por ejemplo el asunto de las transnacionales que tienen intereses en la reforma energética y a través del petróleo etcétera que vamos a revisar etcétera el discurso más o menos tranquilo que ha desarrollado Andrés Manuel pues esto podría ser que no fueran tan hostiles pero repito con Trump es difícil de prever hay que estar atentos a eso de todas maneras no hay duda o sea no están pintados están ahí las farmacéuticas Venezuela etcétera sí a ver son dos cosas diferentes uno uno tiene que uno no puede medir la calidad de una fuerza política por la calidad de sus enemigos o sea los enemigos del chavismo en Venezuela en la fase maduro son 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 impresentables es el imperialismo estadounidense claramente y es una derecha interna que es golpista y es una oligarquía que quiere seguir haciendo sus negocios o sea no hay duda digo nadie puede creer en aquellos que hoy están esnarbolando las banderas del antichavismo y del antimadurismo eso es evidente de que están haciendo lo posible para desestabilizar a Venezuela no hay duda de que las empresas farmacéuticas pueden bloquearte y pueden estrangularte de que las empresas que manejan el abasto pueden también estrangularte por la vía del hambre de que tus vecinos por ejemplo los colombianos pues pueden tener interés en desestabilizarte y no en ayudarte cuando hay venezolanos que están tratando de entrar en Colombia porque encuentran en Colombia un abasto que en Venezuela no lo hay etcétera pero eso no nos debe inhibir a nosotros aunque seamos prudentes y nos veamos políticamente incorrectos no nos debe inhibir de analizar el comportamiento de aquellos que son las fuerzas con las que más simpatizamos yo creo que el proceso que se da en Venezuela es un proceso de liberación es un proceso de autonomía es un proceso de recuperación de la soberanía del país y de redistribución del ingreso los venezolanos durante 10 12 años más lograron ingresos mucho más mejores lograron derechos que antes no tenían etcétera pero eso se derrumbó hoy en efecto más allá del bloqueo y del sabotaje hay un problema severo porque Venezuela tiene una dependencia alimentaria mucho mayor que la mexicana y que no ha disminuido sino que ha aumentado y tiene 20 años de gobiernos de izquierda entonces es un fracaso ¿por qué es un fracaso? porque son muy estúpidos porque no quisieron no, porque es muy difícil remontar una situación de dependencia alimentaria no es fácil si caemos nosotros en mayor dependencia alimentaria no vamos a poder salir de ella fácilmente Venezuela cayó en una dependencia alimentaria muy fuerte Cuba tiene una dependencia alimentaria muy fuerte remontar esto es muy difícil el hecho es que los venezolanos no lo lograron dependen de las importaciones de alimentos básicos entonces hay que hacer hay que atreverse a hacer la crítica lo otro es que hay que cuidarse para que no digan que Andrés Manuel es el Chávez de Macuspana pero de todos modos lo van a decir pero Andrés Manuel no se inspira de ninguna manera en Chávez sino que se inspira como todos sabemos en Madero o en Zapata o en los Magón o en los liberales del siglo XIX muy bien dicho lo cual para los que están ahí tratando de pescar alguna declaración que puedan utilizar en contra de Andrés Manuel pasamos a otro tema ah claro en el caso de Argentina claro uno no puede hacer este análisis político a distancia y así en unos cuantos minutos pero no cabe duda que durante el gobierno del peronismo de izquierda encabezado por los Kirchner lograron resolver cuando menos parcialmente una serie de problemas que tenían en la lona puesta a Argentina en una crisis económica etcétera por ejemplo el salir de la deuda externa romper con el con el con el Fondo Monetario Internacional recuperar para el Estado las Afores que en México al revés están privatizadas bueno algunos piensan que esto no fue suficientemente radical y que entonces este Cristina Kirchner conciliaba con las transnacionales y le entregó a las petroleras recursos petrolíferos muy importantes etcétera es decir que el gobierno de Argentina fue derrotado electoralmente porque no fue suficientemente de izquierda es una interpretación la interpretación fácil los gobiernos han sido derrotados porque no no fueron suficientemente de izquierda yo creo que es una interpretación simplista no es que si hubieran sido menos de izquierda no les hubieran ganado no puedes tomar la bandera de tu enemigo pero el problema no es más o menos radicales sino la oportunidad y la capacidad Venezuela ha sido muy radical en una serie de expropiaciones porque no les han dejado otro remedio sin embargo no ha sido muy radical en el cambio de rumbo en el cambio de rumbo de la economía del país es decir el problema mayor de Venezuela es el petróleo Venezuela es un país que vive del petróleo para el petróleo que el ingreso proviene del petróleo que lo que exporta es petróleo se cae el precio del petróleo se cae el país eso se puede cambiar claro que se puede cambiar pero pues es igual que la persona que se inyecta tres veces al día heroína o sea no es de un día para otro no pues ahora ya te acabaste ya no hay petróleo no es eso es paulatino es muy complicado pero yo creo que en Venezuela ha habido un discurso radical y una serie de expropiaciones y no ha habido cambios estructurales si me estoy explicando entonces eso si te friega porque entonces no resuelves los problemas de fondo de la gente el análisis siempre tiene que ser concreto creo yo y finalmente el problema de la formación política o educación cívica yo no creo que sean cosas diferentes yo cuando decimos educación cívica o tener conciencia ciudadana a lo que nos referimos es quizás a un problema ético a un problema o hasta moral tener digamos una verticalidad como ciudadanos no dejarse corromper no vender su voto no ceder no agacharse no irse por donde están las ventajas etcétera es una suerte de definición ética yo creo que es importante si es importante decirle a la gente y uno mismo participar de ello ser éticamente verticales ser éticamente consecuentes y esto quizás es tener educación cívica como ciudadanos pero no basta no basta con una postura ética digamos impecable uno necesita también cierta eficacia y ahora me regreso a lo que dijimos hace tres sesiones ya al tal Maquiavelo decía Maquiavelo y en eso tenía razón miren señores la política es la política la política no es religión la política no es moral la política no es filosofía la política es un arte el arte de la política es ser muy buenos ciudadanos tener una conciencia cívica toda prueba y no vender tu voto no significa que vas a cambiar tu entorno para cambiar tu entorno necesitas ciertas capacidades ciertas habilidades ciertos conocimientos ciertas formas organizativas y de lucha y estas son más bien las que adquieres a través de una formación política yo diría que bueno si lo primero es ser tener educación cívica ser honesto como ciudadano tener convicciones como ciudadano y luego ser capaz de hacer política sin perder los principios yo creo que por ahí va dejamos de momento las tres preguntas y si hay más y si vienen de hay cuatro personas gracias estimado Armando bueno yo que he tratado con algunas personas dentro de la organización de Morena veo que mucha gente se desmoraliza o pierde el convencimiento o la convicción por la lucha social porque nuestro representante X cuando llega al espacio este de poder no cumple a mí la gente me ha reclamado porque pues es que no cumple con sus promesas ahora esto pues finalmente nos afecta a todos porque es una lucha estamos en una lucha social una lucha histórica entonces ¿qué podemos hacer? se plantea la revocación de mandato se plantea para nuestros representantes el mandatarlos ¿qué otras cosas podríamos hacer a fin de que nuestros dirigentes una vez ocupando estos espacios de poder pues cumplan ¿verdad? nos cumplan a todos muy buenas tardes sí mi pregunta iría un poco en relación con lo de la conciencia y de la organización bueno saben por lo que hemos leído y por lo que hemos vivido también pues que la conciencia se va dando la conciencia de clase por lo menos de acuerdo a las condiciones de vida de uno y nuestras contradicciones ¿no? y en este sentido bueno ahora lo que yo he visto cuando he estado un poco trabajando con la gente cuando se dieron la conformación de los comités porque fue como una línea no sé estratégica o táctica aquí y se pensó que una vez integrados estos comités la organización estaba echada a andar y lo que hemos visto con el paso de los tiempos que no ha que no ha que no ha sido así ¿no? o sea en el sentido de que bueno las personas son militantes se afilian pero bueno son afiliados pero no son militantes ¿no? realmente van a ir a depositar su voto pero en este sentido no están no están dispuestos a dar más allá de ello entonces esto yo creo que está enlazado un poco con la falta de conciencia porque bueno como sabemos o lo que hemos estudiado es que la conciencia también proviene por ejemplo en el caso de Bolivia ahí hubo un movimiento proletario por el estaño muy muy fuerte ¿no? previamente estaba la dictadura militar y bueno yo creo que eso les favoreció para que en un momento la gente estuviera dispuesta en lo general a hacer la revolución hay otra serie de casos a nivel de América Latina sabemos que hubo muchas dictaduras militares y la gente pienso yo que a través de todos estos procesos adquirió esa conciencia en México el problema ha sido que estamos gobernados por el PRI durante 80 años vivimos como en nuestra zona de confort y no sé creo que la gente o sea como que no les cae el mente de que puede haber un cambio o de que así es la normalidad de vida ¿no? y en este sentido uno trata de hacer conciencia de platicarles y decirles pero como que no no se llega a aprender ¿no? este problema en el caso de la organización partidaria por ejemplo ahorita en la cuestión electoral sabemos que el PRI por estos 80 años tiene una estructura partidaria muy fuerte y ese es el problema que tenemos nosotros por ejemplo para conseguir a los representantes de casilla ha sido una lucha pero feroz ¿no? suponemos ahorita nosotros que el PRI sí la debe tener y con la ahora que mencionaron al dirigente del PRI que ese sabemos que tiene esa experiencia de ir a comprar y organizar a ese nivel pues sí nos da miedo ¿no? pero yo creo que precisamente porque el PRI a nivel de gobiernos estatales pues tiene toda una estructura y una experiencia para manejar a la gente comprar votos llevarlos etcétera con respecto a ¿qué opina usted sobre los pueblos originarios acá en la Ciudad de México? estamos hablando de alrededor de 123, 124 pueblos reconocidos ¿no? cuando estos se corrompen porque el gobierno le da una ayuda y cuando esa ayuda no llega en vez de que salgan a manifestarse y no hacen por la inseguridad salen a manifestarse porque no les llega esa ayuda entonces se corrompe el gobierno estatal corrompe a los pueblos si no votas por mí esa ayuda se te va a quitar el gobierno que viene no te va a dar ayuda entonces para mí es visto como un cáncer porque realmente el gobierno estatal acá en la Ciudad de México ha venido a corromper los usos y costumbres de los pueblos originarios de la Ciudad de México cuando ocupamos el espacio no cumplimos o el que llega por nosotros a ocupar ese espacio resulta que a la hora de la obra no cumplen y esto no solo no nos permite aprovechar ese espacio sino que nos lleva a un retroceso porque la gente se desalienta porque la gente se convence de que no hay nada que hacer es claro que es un problema es un problema grave es un problema grave que tiene que ver con que el sistema político en el que vivimos es un sistema político que todavía es hegemónico y todos nosotros tenemos un pequeño priista en la cartera aunque no queramos o panista algunos probablemente tengan un pequeño panista en la cartera pero todos somos de alguna manera todavía todos tenemos reflejos del sistema y unos más y otros menos y el poder corrompe y entonces llegar a un espacio de poder despierta quizás estos reflejos sistémicos en la gente ¿qué hacemos para evitarlo? bueno evidentemente tratar de escoger a los mejores pero cuando tú lo que buscas es una correlación de fuerza suficiente como para ganarle al sistema es decir a Meade y a Anaya con un número suficiente de votos no puedes escoger demasiado vas a escoger a los que puedes a los que te van a jalar votos entonces sabemos que se están escogiendo personas para cargos públicos que no necesariamente son los mejores sí sí me explico ¿por qué estás tratando de jalar votos? porque de otra manera no vas a ganar entonces vas a tener el problema de que la gente que llega a un cargo por Morena no cumple no solo no cumple sino que puede ser incluso enemigo de aquello que por lo cual fue elegido por lo cual fue designado el otro es bueno frente a esto no hay que aceptar las debilidades o sea ninguna corrupción nada de Robé pero poquito como dijo por ahí un priista Robé pero poquito no aquí no se vale lo cual también está bien pero tampoco resuelve de ahí tú derivaste revocación de mandato y el otro sería no hay fuero fuero y mandato son dos cosas que pesan sobre revocación de mandato y eliminación del fuero que pesan sobre los políticos electos porque no eres intocable por el hecho de tener un cargo es decir no tienes fuero puedes ser enjuiciado y no eres eterno no vas a cumplir tus tres años o tus seis años porque te pueden revocar esto es ponerle debilitar al político debilitar al político porque no confiamos en él suponemos que es un bicho suponemos que va a traicionar suponemos que no va a cumplir entonces para poderlo correr o para poderlo meter al bote va a robar entonces tú lo vas a meter al bote y no va a cumplir y lo vas a correr es una mala apuesta el sistema electoral mexicano tiene una cantidad de controles infinita complicadísima y gastamos un chingo de dinero y de todos modos nos hacen trampa es decir no son los candados no son las reglas no son las leyes no son dificultarle las cosas al político no nos garantiza que vamos a tener mejores políticos tiene que ser de otra manera si me estoy explicando ¿por qué? porque si no lo que tú vas a tener es un político atemorizado que en cuanto llega el cargo está viendo le van a meter un juicio rápidamente es decir como a Nestora todavía no todavía no llega y ya le están abriendo cinco un juicio más con cinco denuncias así me estoy explicando estás judicializando la política si Andrés Manuel llega a la presidencia de la república y ya no hay fuero entonces al día siguiente le van a decir que le robó una canica a un niño y ahí lo van a tener yendo al juzgado porque como no tiene fuero si me estoy explicando o el fenómeno más grave con la revocación de mandato que en eso Andrés Manuel lo anda repitiendo todo el rato y me disculpará pero no estoy de acuerdo con la idea es la revocación de mandato te coloca en la tesitura de estar recuperando la elección o sea volviendo a ganar la elección una y otra vez pues tú la ganaste ahorita y en lugar de que dentro de seis años saber si otra vez alguien progresista gana la elección tú mismo vas a tener que ganar la elección dentro de dos años o dentro de tres y eso te obliga a trabajar para mantener tus simpatías en el corto plazo no puedes trabajar para el mediano plazo porque si trabajas para el mediano plazo no satisfaces las necesidades urgentes de la gente entonces estás haciendo una política coyuntural para rebasar la revocación de mandato no sé si me expliqué pero eso yo vi que les pasó a alcaldes en Bolivia había revocación de mandato lo que sucedía con ellos es empezamos a gobernar y ya tenemos que estar preocupados porque dentro de dos años la oposición o sea los que no votaron por nosotros nos van a querer correr entonces estás trabajando para volver a ganar dentro de dos años en lugar de decir yo estoy trabajando para en los cuatro años que tengo hacerlo más lo mejor posible tienes una aclaración no es conveniente mandatarlos entonces claro no el control es otro yo creo que el control no es quitarles protección a los políticos para que les pueda caer la justicia y los puedas correr a la mitad del camino sino colocar crear otra otro poder que este poder es un poder social es un poder desde abajo un político se va a descomponer se va a corromper se va a desviar y no va a cumplir si no tiene control social no control no control judicial si me estoy explicando y ese control social lo ejercemos desde abajo y eso no garantiza que se van a portar bien y eso no garantiza que van a estar a la altura del cargo para el que fueron elegidos la gente falla la gente es incapaz no puede se quiebra pero si tú tienes una presión social puedes compensar eso si no tienes presión social no entonces no es pues te voy a meter al bote decir robas no lo que pasa es que te estamos viendo y somos un chingo no me puedes comprar no puedes comprar a tantos si me estoy explicando esto plantea un problema serio que es el cambio decimos queremos el cambio arriba pero ponemos a gente que no represente el cambio sino la continuidad bueno pero es que el cambio no puede ser solo arriba tiene que ser también abajo y esto me lleva a la otra pregunta pero es el problema aquí no va a ser ganemos la elección y entonces vamos a cambiar la forma de gobernar este país y vamos a cambiar las políticas y vamos a cambiar al gabinete y vamos a tratar de ir cambiando el legislativo y vamos a tratar de ir cambiando a los diputados y a los senadores es decir vamos a cambiar al estado y entonces vamos a cambiar al país ni madres necesitamos cambiar a la sociedad no es que la sociedad goza de cabal salud y está toda madre que no han visto no es cierto no se hagan locos la sociedad mexicana está madreadísima uno de los compañeros de Ayotzinapa decía el otro día y es una gente que se mueve en el movimiento de los pueblos originarios por ejemplo decía si los pueblos originarios fueran tan organizados como dicen y los movimientos de oposición y antisistémicos fueran tan poderosos como dicen hubieran sacado más de 250 mil firmas para Marichuy entonces estamos desorganizados eso lo está diciendo él si nosotros pensamos en el resto del movimiento social yo les he contado los campesinos apoyan al observador hicieron un plan de allá del siglo XXI que Andrés Manuel firmó en Jerez Jerez de García Salinas Zacatecas y ahí estaban 10 mil campesinos pues sí pero esos 10 mil campesinos que son de 100 organizaciones han de representar el 5% del total del campesinado mexicano los campesinos mexicanos en su enorme mayoría no están organizados los obreros mexicanos en su enorme mayoría no están organizados los estudiantes mexicanos no están organizados o sea los mexicanos no estamos socialmente organizados y si no estamos nosotros socialmente organizados no podemos controlar a un gobierno ni siquiera un gobierno bien conformado y con gente honesta la reforma no es allá arriba la reforma es también abajo la tarea grande para cambiar este país es cambiar a la sociedad no cambiar al Estado son las dos cosas pero cambiar al Estado será la que les den cargo y quieran cargo algunos no queremos cargo no esperamos cargo algunos vamos a seguir aquí abajo y la tarea es enorme pues nada más ya te tocó la subsecretaría o la dirección general de la secretaría tal y yo no sé qué hacer con eso pues eso está complicado pero ya me tocó a mí la tarea de cómo le hacemos para que los campesinos ahora que hay un nuevo gobierno no vayan a tocar y atender la mano igual que con el antiguo gobierno si me estoy explicando es decir vayan a ordeñar los programas públicos como siempre pues es una tarea nuestra aquí abajo es una tarea que tendremos que hacer y esto va a hacer que la capacidad corruptora del poder y la necesidad de elegir personas que nos van a jalar votos aunque no sean las mejores tengan causa de menos daños sí formar comités sí no quiere decir que ya a ver el problema que hay yo creo que es un problema más complicado y más de fondo es se crea una organización morena con registro político porque de otra manera no podía participar en elecciones porque se define una estrategia la estrategia es queremos cambiar el régimen porque si no lo cambiamos el régimen va a seguir el neoliberalismo porque siguen los gobiernos del viejo régimen entonces si queremos cambiar el sistema sistema económico político necesitamos cambiar el régimen para cambiar el régimen necesitamos ganar elecciones para ganar elecciones necesitamos ser partido político entonces necesitas crear un partido político registrado morena pero es un partido movimiento se ganó en un congreso que es un partido movimiento porque ya era un movimiento el obradurismo ya era un movimiento pero ahora se vuelve un partido ah ya no es movimiento no como que no si es movimiento pero ahora es partido ok se dice fácil pero en realidad un partido que se crea en los tiempos en los que se crea morena muy cerca de la elección lo que tiene que hacer es tratar de prepararse para la elección y que es lo que creas un partido electoral o sea un partido de comités para votar cuidar el voto convocar a votar en el mejor de los casos y son activistas no son activistas son gente dispuesta a votar en el mejor de los casos pero es que creas un partido para ganar elecciones no creas un partido para averiguar donde están los 43 de Ayotzinapa no es para eso que está el partido si me explico tú dirás que sí que también pues sí claro yo diría que sí que también no es un partido para frenar el aeropuerto es un partido para ganar la presidencia y entonces ver si frenamos el aeropuerto no es un partido para detener a las mineras que están destruyendo la ecología no es un partido para ganar y después tratar de si me estoy explicando entonces es un partido electoral y no podía hacer otra cosa señores si si todo el chingado esfuerzo para registrar el partido constituirlo reclutar etcétera y no estar preparados para tratar de ganar las elecciones entonces aquí estamos jugando pero naturalmente hemos debilitado el flanco de un partido movimiento o sea de un partido de movilización tenemos personas dispuestas en el mejor de los casos a votar a cuidar la casilla si es necesario quizá pero que no tiene mayor compromiso social y eso no es fácil de cambiar yo creo que esta es una situación y esto te permite que la gente se acomode que saquen la credencial nada más porque si si me explico es decir teníamos que poner el acento en la movilización social y no en la elección es una ingenuidad sino para qué nos registramos entonces si nos registramos es para participar en la elección y ganarla y entonces tienes que crear un partido basado en los distritos y en las secciones es decir territorial no sectorial yo digo que un partido político de izquierda es un partido que tiene una política para el campo o sea una secretaría donde los campesinos militantes de Morena impulsan sus causas y tiene una secretaría de los obreros de los trabajadores asalariados de los sindicatos que define las políticas que participa en la lucha de los mineros definiendo la política de Morena entre los mineros que no es necesariamente la política del secretario general del sindicato una política para los estudiantes una política para con las mujeres nosotros lo que tenemos es un partido territorial es un partido por distritos y por secciones necesitamos un partido por sectores también si me explico un partido que represente a los intelectuales un partido que represente a las mujeres un partido que represente a la diversidad sexual etcétera tenemos una secretaría pero no estamos haciéndolo estamos preparándonos para ganar la elección ok vamos a ver si ganamos la elección y si ganamos la elección la debilidad que tú ahora estás estableciendo esta gente no milita esta gente no es activa esta gente no se compromete va a ser terrible necesitamos reconstruir el partido el día en que Andrés Manuel llegue a la presidencia de la república más bien el día en que sea presidente electo desde ese instante necesitamos reinventar al partido porque ya no va a servir para ganar elecciones si me estoy explicando entonces ah no pues están ahí hasta que vengan otras elecciones no me chingues ahora si viene la tarea movimiento de este partido si está claro bueno no estoy dando la solución lo que estoy diciendo es cambia la coyuntura cambian las tareas ahorita la coyuntura es ganar una elección después la coyuntura va a ser gobernar pero no gobernar desde arriba gobernar desde abajo y gobernar desde abajo es pasar de ser un partido para cuidar casillas y para llevar votos y para contarlos bien va a ser un partido de participación en los movimientos sociales y esto es complicado pero es absolutamente indispensable y no va a ser fácil porque hay gente que está pensando en el partido como un botín y voy a dejar el tema hasta ahí porque luego lo graban siempre hay siempre hay gente en todos los partidos en el PRI en el PAN hay de esta gente bueno este en Bolivia dices las cosas fueron diferentes si en Bolivia movimientos sociales muy fuertes movimiento por el agua la defensa del agua contra la privatización del agua y la frenaron la defensa del gas contra la venta del gas derrocaron gobiernos obligaron que el presidente de la república tuviera que salir huyendo en helicóptero provocaron la caída del sistema y entonces permitieron que la elección se ganara con esta legitimidad que te daba dicen en Bolivia decían cuando menos en Bolivia sobre todo lo decía el vicepresidente García Linera el gobierno de Bolivia es un gobierno de los movimientos no es un gobierno del más del movimiento al socialismo que es un partido sino que es un gobierno de los movimientos pero es un movimiento es un gobierno de los movimientos en que los movimientos entraron en reflujo en que los movimientos dejaron de ser activos ya gobierno ya ganamos ya tenemos a nuestro presidente que gobierna por nosotros ahora esperamos a que haga lo que debe de hacer ya no estamos nosotros en movimiento se quedó sin movimientos abajo y ahora están apareciendo movimientos ya han aparecido en el pasado movimientos en contra del gobierno no para respaldar al gobierno o para acompañar al gobierno sin en contra si me estoy explicando entonces es muy importante que en el movimiento social se construyan las militancias el activismo social pero esto no es permanente entonces la tarea que nosotros tenemos no es desarrollar movimiento social antes de ganar el gobierno ya se desarrolló todo lo que hubo todo lo que se pudo el movimiento de los 43 y de las víctimas es movimiento social el movimiento del magisterio es movimiento social los chavos de vez en cuando se movilizan se movilizaron en el 12 hay movimiento de las comunidades en todo todo el país defendiendo los territorios ese es el que hay y con ese vamos a llegar a la elección pero con ese no vamos a poder gobernar entonces a ver qué hacemos para eso estamos aquí y luego el tema de los pueblos originarios en la ciudad de México si el tema es importantísimo luego pensamos que los chilangos somos un pueblo originario pero no los pueblos originarios son otros hay dos tipos de pueblos originarios en la ciudad de México y no necesariamente bien ha venido los pueblos originarios territoriales es decir los que son precolombinos anteriores a la conquista y a la colonia y ya estaban aquí los de Xochimilco Milpalta etcétera que son pueblos originarios náhuatl básicamente y otros son los avecindados que también son de origen indígena que también son pueblos originarios pero que no están en su lugar de origen que no están en su territorio que están en la ciudad pero tienen derechos iguales y además tienen cohesión comunitaria todos habremos visto en algún lugar en algún momento a los oaxaqueños los oaxaqueños tienen organización traen sus productos traen sus trayudas se establecen allá en el centro había no sé si todavía hay una bodega es decir están cohesionados y luego viven en ciertos lugares igual los de los bueno nosotros tenemos una presencia de pueblos originarios avecingados que no son originarios de aquí pero son originarios de este de Mesoamérica y tenemos por otro lado pueblos originarios originarios que son del territorio de lo que ahora es la ciudad de México y están defendiendo cosas diferentes unos están defendiendo territorios los otros están defendiendo identidad y cultura que no es lo mismo no puedes defender la vecindad en la que vives aunque si la puedes defender pero ese no es tu territorio tu territorio estaba en otro lado entonces está complicado tú dices que hay clientelismo y si lo hay que les llegan al precio que los compran que la gente se mueve por reivindicaciones y una vez que se las dan pero no es tan tan cierto hay un tema que no podemos discutir mucho más aquí porque se nos acabó el tiempo pero que es el tema de la constitución de la ciudad de México y si la constitución de la ciudad de México se dio una cierta de vacío o sea como que los chingados chilangos la tarea más importante que teníamos o sea somos hemos sido históricamente minusválidos políticos o sea como ciudadanos hemos sido minusválidos no teníamos derechos no elegíamos gobernantes no teníamos constitución no teníamos legislativo ahora ya tenemos elegimos gobernantes tenemos legislativo y íbamos a tener constitución y ahora sí nos íbamos a poner muy abusados porque somos la parte más consciente y más politizada del país y nos valió absolutamente madre la constitución pero bueno se hizo una constitución mejor o peor y en esta constitución están registrados de algún modo los derechos de los pueblos originarios y a pesar de que no es lo mejor que se podía haber deseado si es lo mejor que se pudo obtener y esto son derechos no son dádivas que hace una diferencia no es tú vas y dices yo quiero más inversión aquí en la delegación Milpalta porque las calles están mal y te dan la inversión y te tranquilizas o quiero que me den chance por debajo del agua de sacar madera de los voces de Milpalta y pues yo con eso me hago de una lanita y te paso un tanto y eso es corrupción es una cosa la otra es generar derechos la constitución de la ciudad de México genera derechos para los pueblos ahora el problema es que se ejercen que se esgriman pero creo que eso si fue un avance y fue uno de los aspectos de la constitución con más consulta social entonces creo que bueno hay algunas virtudes en la participación política de los pueblos originarios de esta ciudad que debiera ser para nosotros muy importante cuantitativamente no son mucho pero son de algún modo también los defensores de lo poco que queda de campo en esta ciudad que no es ciudad que la mitad de la ciudad es campo pero es un campo muy poco poblado los pueblos que todavía son medio ciudad medio campo que serían Milpalta que serían Xochimilco que serían Tláhuac que sería por el otro lado este si bueno el tema es muy importante no creo que sea tan dramáticamente clientelar la situación pero si hay fuertes dificultades y bueno sigue ganando el PRI en muchos de estos de estas delegaciones ahora ahora este ahora municipios muchas gracias profesor agradecemos termino todo muy bien nos veremos dentro de una semana y este con la última sesión que ya se los adelanté pero va a tener como tema la táctica análisis de coyuntura formas de organización y lucha avances retrocesos flujos reflujos actores políticos actores sociales partidos estados gremios movimientos partido movimiento y hasta ahí vamos a llegar gracias